Me siento pésima. ¿Por qué tuve que decirle justamente que fui a verlo el día que se casaba con Alicia por civil? Bueno, bueno. Por suerte lo dijiste. Porque si no, con todo eso atragantado, yo qué sé, te ibas a enfermar. Justamente hoy. ¿Qué me pasó? Igual, la vida no es prolija, Clara. Uno hace las cosas cuando puede, yo qué sé. Estás movilizada con el casamiento, estás muy movilizada. No todos los días se casa el gran amor de tu vida, ¿o no? Para que yo sepa, Jorge, es el gran amor de tu vida, ¿o no? El gran amor. Ay, pero mirá qué lindo que es. Pará, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Esa es la voz de Pedro? ¿Qué? Beatriz. ¿El qué pasa? Es la voz de Pedro, ¿habrá escuchado? ¿Qué chico? ¿Ped? ¿No entendés que quiero estar sola? ¿Estás loco de la cabeza? ¿Me podés tratar bien? No dice nada. ¡Flapó, venía acá! ¿Qué te pasa? Gracias.